He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tried to keep my balance but I still fall But how'd I fall so far Why do you know it's where Right inside you baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah No, 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 no Please be trapped inside my own Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Talk to all I show I'll give you my heart girl But you gotta promise Prométeme mami Promise you'll hold me Hold me Touch me Touch me Love me Way past forever Past forever Escucha las palabras Yo tan joven padezco del corazón Y por tu amor sufrí a mil años y con mucho honor Don't die Don't die, baby Oh, I'm trying to be calm but my chest keeps pounding Try to swim, but it's like I'm drowning No, like, oh, 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 baby Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor I'll give you my heart girl But you gotta promise Prométeme mami Promise you'll hold me Hold me Touch me Touch me Love me Way past forever You beat this in your life Yeah, man Two kings Revolutionary Hey, yo, with me, I'm gonna talk to Hey Temo que me des en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I really like this We're fighting in the race With the first night Quiero ser tuyo enterito pero tengo miedo Prométeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, 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 oh Tu sonrisa, tu carita, tu forma de ser Precio no tiene y es amor, yo no sé Nada vale más que un beso fiel Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un me abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar, es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar, es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar Un recuerdo para siempre, un beso en la frente Es lo más importante y es amor, yo lo sé Nada podrá igualar tu sencillez Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un me abrazo, un te extraño Y la forma de tu mirar, es lo que me enseña como amar Y la forma de tu expresar, es lo que supera lo material Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar Y la forma de tu expresar, es lo que me enseña como amar Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un te abrazo, un te extraño Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo Y son las cosas pequeñas, un me abrazo, un te extraño Por tu amor puedo respirar, aquí quiero estar Quizás fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez esto lo hizo el destino Y quiero dormirme de nuevo en tu pecho Y después me despierto en tus besos Si es tu sentido que sueñe conmigo Sé que pronto estaré en tu camino Es mi hada traviesa que vive conmigo Sé que pronto estaremos conmigo Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas Te envío poemas con mil puños y letras Te envío canciones de 440 Te envío las fotos cenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Sentimiento Sentimiento Evite Buenas noches Remind No perderé la esperanza De hablar contigo A mi no me importa que dice el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y beberme de ti lo prohibido Sabes que estoy Colgando en tus manos Así que no me dejes caer Sabes que estoy Colgando en tus manos Te envío poemas con mil puños y letras Te envío canciones de 440 Te envío las fotos en algún Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Cuidado, mucho cuidado Mami, yo te digo Me tienes en tus manos Te envío poemas con mil puños y letras Te envío canciones de 440 Te envío canciones de 440 Te envío las fotos llenando en Marbella Y cuando estuvimos por Venezuela Y así me recuerdas si tengas presente Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Te envío canciones de 540 Te envío canciones de 540 Te envío canciones de 440 Te amaré, te amaré Me amarás y serás mi calor Mi pasión te daré y tú verás Cuántas las locuras que tú y yo una vez hicimos Cuántas las mentiras que una vez nos prometimos Y ahora resulta que después de un grande amor Te vas y me dejas aquí con este vacío Cuántas las locuras que en mi pecho descubrimos Cuántas las mentiras que una vez nos prometimos Pero pasé el tiempo y ahora vago sin sentido Solo caminando por las calles de un río Tú que me decías, amor, que no era pa' etcétera Tú que me decías llorando no te veo olvidar Tú que me decías, amor, que no era pa' etcétera Tú que me decías, amor, que no era pa' etcétera Tú que me decías llorando no te veo olvidar Te amaré Te amaré, te amaré, me amarás y serás mi calor Mi pasión te daré y tú verás La, 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 la Te amaré, te amaré, me amarás y serás mi pasión Mi calor te daré y tú verás La, 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 la Te amaré, te amaré y tú verás mi pasión y locura mi amor Yo te daré todo lo que tú quieras del fuego que quema a mí Te amaré, te amaré y tú verás mi pasión y locura mi amor Yo te daré todo lo que tú quieras del fuego que quema a mí Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré A poste los sentimientos y jugué a fuego lento con amor Me emprendí a la competencia olvidando su indolencia Ahí fue mi error Un complejo de Quijote llevando este derroche de mal a peor Mi antelarleta rusa, mi rival que es tan ascuta así se aprovechó Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemar ropa y ella me venció Perdí, jugué con una diabla que se experta en esos juegos del amor Y perdí, sus fichas y barajas no le fallan más, no tiene nomación Perdí, no fui el primero ni último que pierde Y si ella retortara y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Escucha las palabras La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón El mío El mío El mío El mío El mío Y como ven no soy un ángel con buena intuición Me lancé a quemar ropa y ella me venció Perdí Jugué con una diabla que es experta en esos juegos del amor Y Beli, sus dichas y barajas no le pagan más, no pide compasión Beli, no fui el primero ni el último que pide Y si ella retorna y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha vuelvo y pierdo el corazón Beli, Beli, jugué con una diabla que es experta en esos juegos del amor Beli, sus dichas y barajas no le pagan más, no pide compasión Beli, no fui el primero ni el último que pide Y si ella retorna y se conmueve La reto a otro duelo y en la revancha When the night has come And the land is dark Y la luna es la luz que brilla ante mí Miedo no, no tendré Oh, I won't Me asustaré Just as long as you stand Stand by me And darling, darling Stand by me Oh, 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 stand By me Oh, oh, stand Junto a mí Junto a mí Y aunque las montañas o el cielo caigan No voy a preocuparme No voy a preocuparme Porque sé Que tú estás Junto a mí No lloraré No lloraré Oh, oh, I won't shed a tear Porque sé Porque sé Que tú estás Junto a mí And darling, darling Stand by me Oh, 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 stand By me Oh, oh, stand Stand by me Stand by me That's class Right there And darling, darling Stand by me Oh, oh, stand By me Oh, oh, stand Junto a mí Junto a mí And darling, darling Stand by me Oh, oh, stand By me By me You stand Junto a mí Junto a mí Come on Swag No Too strong What's my name What's my name Oh, oh, I won't shed And darling, darling Stand by me Oh, oh, stand By me Oh, oh, stand Junto a mí Junto a mí Arise Arise Ahora que tú te has marchado Camino solo en la ciudad Y aquí me pongo a contemplar A las personas que vienen y van Mientras pasa el paladero Mientras pasa el paladero que no deja de vocear Y un pirata que me vende Un CD que acabo de grabar Todo sonrisa Todo sonrisa Todo sonrisa Todo es alegría Aquí es como siempre Pero solamente Pero solamente Que en mis ojos se veen diferente Santo Domingo no es lo mismo, amor Ay, no Santo Domingo no es lo mismo, amor Santo Domingo es aburrido Aunque me cuenten un chiste Que me obliga a sonreír Santo Domingo no es lo mismo Desde que no estás aquí Santo Domingo no es lo mismo, amor Ay, no Sin ti Oye, Daniel ¿Cómo cambió esa negra esta ciudad? Pasa, pasa, pasa Gente que es la zona colonial Y veo las caras sonrientes Y otra vez me vuelvo a preguntar Todo sonrisa Todo sonrisa Todo es alegría Aquí es como siempre No entiendo por qué Es que en mis ojos se ven diferentes Santo Domingo no es lo mismo, amor Ay, no Santo Domingo no es lo mismo, amor Santo Domingo es aburrido Aunque veo que el merenguero Aquí no deja de cantar Aunque suene una baquiatra Invitándome a bailar Santo Domingo no es lo mismo, amor Santo Domingo es aburrido Aunque me cuenten un chiste Que me obligue a sonreír Santo Domingo no es lo mismo Desde que no estás aquí Santo Domingo no es lo mismo, amor Sigo aquí A pesar de lo malo De ese oscuro pasado Siempre estoy junto a ti Sigo aquí Sigo aquí Sigo aquí Abrazado Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga Que sueña Que sufre Que sufre Y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que me espera algo a cambio Que no tiene horario Que no tiene horario Descubrí Que un amor verdadero Se entrega por completo Y eso hice por ti Te he llorado tantito más que el cielo Lágrimas de dolor Te he tocado fondo tantas veces Luchando por tu amor Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no espera algo a cambio Que no tiene horario Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real Que no juzga, que sueña, que sufre y perdona Un amor de verdad Soy incondicional Un amor tan real E' vero, credetemi, è accaduto Di notte studio un po' Guardando l'acqua scura Con la dannata voglia Di fare un tuffo giù Un tratto, qualcuno alle mie spalle Forse un angelo vestito da passante Mi porto via dicendomi così Meraviglioso Ma come non ti accorgi Di quanto il mondo sia meraviglioso Meraviglioso Perfino il tuo dolore Potrà apparire poi Meraviglioso Ma guarda intorno a te Che doni ti hanno fatto Meraviglioso Ti hanno inventato il mare Tu dici non ho niente Ti sembra niente Il sole, la vita L'amore Meraviglioso Il bene di una donna Che ama solo te Meraviglioso La luce di un mattino L'abbraccio di un amico Il viso di un bambino Meraviglioso 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 Oye mami baja pa'ca Con Gonzadera Vamos a gozar Maraviglioso En jangueo Con Mr. Fabio Vamos al perreo Massimo Music En los controles Con la dimensione En el meneo Tu dici mami Meraviglioso 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 Ma guarda intorno a te Che doni ti hanno fatto Ti hanno inventato il mare Tu dici non ho niente Ti sembra niente Il sole, la vita L'amore Meraviglioso Meraviglioso Il bene di una donna Che ama solo te Meraviglioso La notte era finita E ti sentivo ancora Sapore della vita Meraviglioso 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 No tiene razón Esto no es correcto Y si se arrepienten No merecen penitencia Porque en el amor No hay economía Ni nada precisa Masa que no se quiera Que se moleran Los encargo Impidiosos En los tronchas En el destino No lo muden Coleglioso Es más moral Que un cuchillo Que caigan todos En un abismo Si es que no aceptan Nuestro idilio Que de muy importa El estatus Es más económico Si el alma No tiene valor Que de tu tienes treinta Y yo apenas veinticuatro Son numeritos Que fastidio No tienen razón No tienen razón Esto no es correcto Y si se arrepienten No merecen penitencia Porque en el amor No hay economía Ni nada precisa Pa' que no se quiera No hay economía Que se moleran Los encargo Los encargo Los encargo Los encargo Si ahora No hay economía Nuestro amor no es fugaz de pasatiempo Es valiente, muy estable, sin complejos Y así nos critican a los dos Total y fin, que los perdone Dios Que se mueran los incredos envidiosos y los concha en el destino El lobo de mi alivio de vos es más brutal que un cuchillo Que caigan con ese carismo Si es que no acepta no es prohibido Que se ahoguen con su odio en el lobo de mi vida malicia Y que la vida los mariega Si no me quieren ver contigo Que se ahoguen con su odio en el lobo de mi vida malicia Que se ahoguen con su odio en el lobo de mi vida malicia ¿Qué pasa con mi mami? Que ya no me quiere ver, ya no me quiere hablar Si fue una mañanita sin motivos Sin dejarme una cartita ni una seña ¿De adónde estarás? No merezco lo que me hiciste morena Ya no como, ya no duermo esperando tu regreso Soy Dios Cuando volverás, cuando volverás Y dime mami a dónde tú estarás Cuando volverás, cuando volverás Dime morena y a dónde andarás ¿Por qué, por qué me haces esta muerte? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esta muerte? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Let me find out Me duele el corazón de tantas penas Por favor llame un doctor Y que vuela mi morena Te extraño día y noche sin cesar Y el pensar que estás con otro Me atormenta cada día más Cuando volverás, cuando volverás Ay dime mami a dónde tú estarás Cuando volverás, cuando volverás Dime morena si hay otro en mi lugar ¿Por qué, por qué me haces esta muerte? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez ¿Por qué, por qué me haces esta muerte? Si siempre yo te quise Ven y vuelve otra vez Música Cuando volverás, cuando volverás Cuando volverás, cuando volverás Si yo te quise, si yo te amé Ay mami linda, vuelve otra vez Ay mi mami, ay morena Ay mi leira, ay jijí Me atormenta cada día más Música 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 He traído cinco rosas Música 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 Tú sabes que yo a ti no te he olvidado Que el tiempo Que el tiempo lentamente me enseñar Que es tu lo que mi alma necesita Música 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 Si la gente entendiera cómo es que yo a ti te amo Y te juro no hablaría más de mí Llévate de mi dolor que yo no puedo ocultar Que me amara y no me deja salir Estábamos enamorados, aunque un poco confundidos Pues todavía éramos niños cuando fuimos al altar No tenía nada para darte, solamente un amor puro Y es que yo estaba seguro que a ti te quería amar Y yo sé que es muy duro te traer al mundo un niño Pero había mucho cariño para un hijo Y yo darle nada mal no va a pasarle Te decía constantemente lo único que había en mi mente Era una familia creada Pero el mundo está creado Para hombres maduros y bien educados Y yo estaba equivocado Ya ves que no basta estar enamorado Pero no encuentro la solución Ojalá Dios bendiga nuestra relación Con pasión Con pasión Pero el mundo está creado Para hombres maduros y bien educados Y yo estaba equivocado Y ya ves que no basta estar enamorado Y ahora no encuentro la solución Ojalá Dios bendiga nuestra relación Con pasión Con pasión Estábamos recién salidos De aquel pequeño nido Que muchos años unidos Nuestros padres habían creado Y era un poco alocado Bañaba constantemente Mas lo único en mi mente Era una familia crear Y yo sé que es muy duro Que traer al mundo un niño Pero había mucho cariño Para un hijo de yo darle Nada mal no va a pasarle Pero decía constantemente Lo único que había en mi mente Era una familia crear Sentimiento Pero el mundo está creado Para hombres maduros y bien educados Y yo estaba equivocado Y ya ves que no basta estar enamorado Y ahora no encuentro la solución Ojalá Dios bendiga nuestra relación Con pasión Con pasión La experiencia ni se hereda Ni se inventa Al amor hay que cuidarlo Buscarle la vuelta Yo quise amarte Con insistencia Pero caí preso De la inexperiencia Pido al Señor Puedo poder salvar la relación Y aunque tú creas que no Que mi vida es la razón Y que su bendición Los mantenga juntos Y conserga la pasión El mundo está creado Para hombres maduros Y bien educados Y Dios sabe equivocado Ya ves que no basta estar enamorados Y ahora no encuentro la solución Ojalá Dios bendiga nuestra relación Con pasión Con pasión Y ahora no encuentro la solución Y ahora no encuentro la solución Y ahora no encuentro la solución ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas, pero mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé, pero siempre lloré Aunque tú nunca me amó, no hayas notado Tus labios me decían te amo y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Robbins Duramos una noche amando y la otra peleando Y aunque todo seguía igual Pasaban los años A pesar de tus engaños Tú me diste un milagro Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Quisiera llorar Sentimiento, como Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Yo te amé, te adoré, no te quiero ver Y sufrí hasta el fin, no te quiero ver Así, como flores en el amanecer Como un amor en el atardecer Así apareciste tú Que vi, y de repente sentí que latió Mucho más rápido mi corazón Y su cielo seño de duda y temor Yo viví momentos tan tristes y oscuros Hasta que llegaste a mi vida tú Y yo que creía que era una mentira Que la muerte en la de no solo encuentros existía Y hoy sé Que eres lo que soñé Y así Como la lluvia y tiempo de sequía Llegaste como un mar en la maría A empaparme entera de tu pasión Con mi cuerpo en erosión Viví y adelantado un poquito de gloria Sintiendo mi alma como se enamora Lastimaste tus ojitos de mar Mediendo al despertar nuestro amor Si no lo sabías Only one Alexandra Y así Como la lluvia y tiempo de sequía El vacío Y así Y hoy siento que hasta el cielo me cambió Dime tan triste como lo veía yo Ha sido tu el motivo para amar Yo también te debo a ti Nuestra felicidad Viví momentos tan tristes y oscuros Hasta que llegaste a mi vida tú Y yo que creía que era una mentira Que el amor verdadero solo encuentro existía Y hoy sé que eres lo que soñé Y así como la lluvia en tiempos de sequía Llegaste a tu hogar en alma mía A empaparme entera de tu pasión Mi cuerpo en erosión Viví y adelantaba un poquito de gloria Sintiendo viendo cómo se enamora Más y más de tus ojitos se van Viviendo al despertar Y ese amor tan grande que siempre soñé Ese amor tan grande que siempre esperé Y así como la lluvia en tiempos de sequía Llegaste como la lluvia en tiempos de sequía Llegaste a tu hogar en la gloria Y así como la lluvia en tiempos de sequía Y así como la lluvia en tiempos de sequía Hace dos años que tú me fuiste de aquí Hace dos años que tú no me amas a mí Has jugado con mis sentimientos Has herido mi alma y mi corazón Destrozaste mi alma por dentro Tú jugaste y despreciaste mi amor Ahora yo no te quiero aquí Porque eres una bandida robaste mi corazón Eres mujer mala, mujer sin compasión Eres mala perdida que pasó con mi vida Y has dejado aquí una gran herida Porque eres una bandida robaste mi corazón Eres mujer mala, mujer sin compasión Eres mala perdida que pasó con mi vida Y has dejado aquí una gran herida No vuelvas, no te quiero aquí bandida José López Ya las cosas cambiaron Y yo ya no te quiero aquí Encontré un amor que a mí me hace feliz Que me ama por fuera y por dentro Y le da a mi vida felicidad Ahora yo no te quiero aquí Porque eres una bandida robaste mi corazón Eres mujer mala, mujer sin compasión Eres mala perdida que pasó con mi vida Y has dejado aquí una gran herida Eres una bandida robaste mi corazón Eres mujer mala, mujer sin compasión Eres mala perdida que pasó con mi vida Y has dejado aquí una gran herida Tú me enamoraste a mí Tú me hiciste sonreír Y sabiendo la situación Y que los dos tenemos nuestro amor Vivimos escondidos Escucha de mi canción Ay, recházame Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no suela que aceptaré ese dolor Es que yo tengo mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación This is for all y'all players out there And I'm not just talking about the fellas You already know what is Morales Y sé que conmigo tú eres feliz No podemos seguir así Terminaremos sufriendo Nuestro amor Tiene que terminar aquí Yo no, no quiero ser infiel Yo no quiero ser infiel Yo no quiero ser infiel Yo no quiero ser infiel Aunque me duele el corazón Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no, no quiero ser infiel Aunque no puedo aceptar ese dolor Es que yo tengo mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Y entiende, entiende, corazón Y entiende, entiende, por favor No, 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 no Ay, recházame Es que no puedo aceptar tu amor Ay, olvídame Aunque no duela que aceptar ese dolor Es que yo tengo mi mujer Y tú tienes tu novio Yo no, no quiero ser infiel Me matará la tentación Llegó tu negrito Para que experimente conmigo La cama ya está tendida Ay, mi cuerpo ya no se aguanta Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Necesito decir lo que siento Yo necesito decir que te quiero Y entregarte todo lo que soy Ay, la llama se está encendiendo Ay, la tuya la estoy sintiendo Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Ay, abrázame fuerte Que quiero sentir tu calor Necesito decirte al oído Las palabras que nunca te he dicho Y estrecharte en mis brazos de amante Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Ay, necesito que tú me comprendas Que mi cuerpo no es esa de amante Que tus labios ardientes me pidan Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Ay, la cama ya está tendida Ay, mi corazón no se aguanta Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Abrázame fuerte Que quiero sentir tu calor Que quiero sentir tu calor Necesito decirte al oído Ay, las palabras que nunca te he dicho Y estrecharte en mis brazos de amante Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Quiero hacerte el amor Ay, necesito que tú me comprendas Que mi cuerpo no es esa de amante Que tus labios ardientes me pidan Quiero hacerte el amor Ay, quiero hacerte el amor Allá, mi gente de la República Dominicana Te decano Picando alante, mi amor Te soy un monchiché 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 Te sh persecuted Gracias.